Se viene una nueva propuesta de la revista Toda, tiene que ver con la noche de los museos y como siempre están innovando y buscando cosas nuevas y de abrir espacios donde se puedan presentar los artistas santafesinos. Marcelo Jorge viene a contarnos de qué se trata, cómo te va, muy buenos días. Vino acompañado por David y Alejandro, que son fotógrafos, cómo les va, gracias por estar con nosotros tan tempranito. Bueno Marcelo, contanos de qué se trata esto que se viene para el 20 de octubre. Bueno, ¿de qué se trata? En realidad nosotros veníamos realizando el Toda Arte, una publicación anual que reunía 19 artistas plásticos y el año pasado le dimos una vuelta de rosca y le dimos participación a dos fotógrafos y nos pareció que era interesante generar un producto tangible de fotógrafos santafesinos, que en realidad hay un montón de gente trabajando, de profesionales y también de aficionados dedicados a esto. Entonces, bueno, ese fue el puntapié inicial y a partir de ahí surgió, le hicimos la propuesta a algunos fotógrafos, bueno, los chicos son dos de ellos que van a participar y bueno, y en el marco de la noche de los museos, lo cual es una excelente oportunidad y nada más ni nada menos que en el Sol Josefa, que es un museo de tránsito permanente. Bueno, estamos viendo imágenes de Toda Arte, que es, si se quiere, la base de esta propuesta. ¿Qué va a tener de diferente respecto a eso? De diferente, bueno, básicamente esto de que va a ser pura y exclusivamente de fotógrafos y el contexto porque una sola vez habíamos hecho muestra en el Sol Josefa y esta es la segunda, así que estamos contentos con eso. Bueno, David, ¿qué significa tener esta posibilidad, este espacio que les abre Revista Toda? La verdad que me parece muy interesante la propuesta de poder reunir a fotógrafos que a veces siempre andan solos, por su lado, dando vueltas y poniendo, tener algo como junto y tener un catálogo donde puedas ver qué se está haciendo en fotografía, me parece muy interesante como propuesta implicadora. ¿Y hay pica entre ustedes, digo, porque estás diciendo que cada uno anda por su lado? Más que la fotografía, como la pintura, como el dibujo, son cosas muy individuales y los intereses son muy diferentes. Hay gente que le estimula mucho el paisaje, viajar, otros están más en los retratos, entonces el quehacer va por distintos caminos. ¿Y en tu caso, Alejandro, la posibilidad que te da Revista Toda? Bueno, en principio muy bueno ser convocado, realmente agradecido. Me permite mostrar un poco el trabajo, como dice David, cada uno anda con los ellos, pero verse en conjunto y ver un conjunto de los que estamos en la fotografía, me parece que va a ser una oportunidad muy buena, va a enriquecer la fotografía en Santa Fe y sobre todo poder exponer en el Museo Sor Josefa, que me parece un lugar espectacular de la ciudad, que está ahí en pleno centro y eso va a aportar y ayudar un montón a hacer vistos y poder compartir. Y además, seguramente con un público que habitualmente ustedes no tienen contacto, porque ahí va a llegar gente de todos lados a curiosear, a ver de qué se trata y no solo los que ustedes están acostumbrados a tener cerca, me parece que también es una buena oportunidad de abrir esa puerta, ¿no? Sí, sí, me parece que va a ser bueno, va a ser bueno para la gente que pase, que se sorprenda, no se muestra mucha foto y bueno, esto permite darle un lugar realmente relevante a la fotografía, me parece súper generoso para la fotografía. Bueno, ¿y qué prepararon cada uno en tu caso, David? En mi caso, yo voy con cinco piezas que van a resumir un poco una mirada sobre la arquitectura urbana y los que habitan en algunas capitales que tuve la oportunidad de estar. Hay material sobre Kioto, creo, Mirata, Árabe, no me acuerdo bien ahora la selección que habíamos hecho, Moscú. Es como abrir la cabeza al mundo con la foto. Claro, tienen un juego geométrico, se trabaja más que nada a planos frontales y el juego de la escala de la persona respecto al espacio y intenté hacer una síntesis que una imagen resuma, así que es, ah, esto es jabón, esto es, o sea, con condimentos que no están armados, es simplemente lo espontáneo, lo que encontrás y poder resolver esa síntesis. Así que lo mío va a estar por ese lado. Y debe ser difícil cuando uno tiene tanto material elegir lo que resuma lo que uno quiso decir en ese momento. A mí pasó, bueno, hace unos años que hicimos una muestra de mi vida toda, en el espacio toda, había una temática específica y fue más fácil encontrarlo ahora cuando los chicos me habían propuesto buscar qué podemos poner en el general de todo tu trabajo, sobre todo decir, qué puedo ver de distintos proyectos que tengan una unidad y una coherencia como para decir, es esto. Así que fue una diferencia bastante difícil elegir. Bueno, interesante también. Y Ale, en tu caso, ¿qué vas a mostrar? Bien, Gisela, justo están pasando unas imágenes. Ah, mirá, ¿estaba preparado? Estaba preparado, justo, una entrada perfecta. Esas imágenes que están pasando son fotografías artísticas de, en este caso de piezas dentales, algo muy particular porque yo de profesión soy odontólogo y he mezclado mi pasión por la fotografía con la odontología. Sí, así que justo pasaron esas imágenes que son difíciles de explicar si no. Pero va a haber un poquito de eso y va a haber un poquito también, por mi gusto, por viajar. Y en este, bueno, viajar, observar e ir tomando algunos pequeños fragmentos de lo que voy viviendo. Y también voy a hacer una muestra. Lo mío son unos dípticos y un tríptico, que es un conjunto de tres fotos que, bueno, interpretadas y leídas juntas, le dan determinado contexto. Que si las ves solas, no. Y dípticos, que son dos fotos que sí o sí juegan. Y son sacadas de este lugar. Una está sacada en Moscú, en la torre del Kremlin, que la están arreglando. Y otra es un obrador en una callecita de París. Y bueno, y unas juegan con otras porque en una hay una bicicleta que les falta una rueda y en otra hay una rueda abandonada, una bicicleta que se robaron. Y van jugando un poquito las fotos entre sí. Y lo que me gusta hacer es un poquito, cuando se mira la foto, se invite como a jugar, así como a ver lo lúdico dentro de esa mirada que tuve en ese momento. A saber de qué se trata la historia. Sí, sí. Y a crear tu propia historia, además. Te invita a ver, algo pasó. Entonces te deja algo y tú tienes que mirar. Y bueno, las fotos ventales son muy particulares. Bueno, eso sí, tenés que explicarlas. Son muy particulares. Mis compañeros en el control pensaron que era una foto del espacio, por ejemplo. Bueno, pasa eso, pasa eso. Tuve la suerte de esta muestra de fotografía dental poder ser expuesta en Buenos Aires, en el Sheraton, durante un congreso. De hecho, ahora es una exposición permanente en una institución argentina de odontología, se llama Asociación Odontología Argentina. Y bueno, va dando vuelta la muestra y está bueno. Qué bárbaro, qué interesante. Son muy, muy, una mirada muy particular. No, pero es interesante esto de mezclar las dos pasiones. Porque evidentemente la vocación existe para los dos. Para los dos. Y no podés desprenderte de uno del otro. Bueno, pero hay otros nombres. Así que si te parece, cumplimos con el resto de los fotógrafos. Hay otros nombres. Y hay, bueno, primero destacarle el trabajo curatorial de Raúl Cotone, que realmente es impecable. Viene trabajando ya hace tiempo en varias reuniones con los fotógrafos, decidiendo qué material publicar, qué material colgar. El sábado estuvieron trabajando esta tarde en el museo para ver el tema del colgado. Y bueno, los otros nombres son 19 fotógrafos. Alejandro Gaidu, Alejandro Belchen, que está aquí con nosotros. Cecilia Glanduc, David Pacura, que también está aquí con nosotros. Federico Cardonet, Gabriel Durdos, Guillermo Bock, Gustavo Cerda, Fabián Hernández, Ignacio Platini, Laura Porporato. Leonardo Gregoret, Manuel Cegueso, Nicolás Suárez, Noemí Candelero, Pablo Martínez, Pilar Fernández y Victoria Sanzó de la Madrid. Una lista que seguramente se queda corta, porque lo lindo también es saber que hay fotógrafos que en Santa Fe tienen mucho para dar todavía. Ni hablar que sí, bueno, y para eso va a estar el TodaFoto 2, que será trabajo del próximo año. Y otra cosa a destacar, el trabajo excelente de coordinación de Vivi Quiroga, que estuvo a cargo de todo esto, contactándose con todos los fotógrafos y bueno, que fue parte importante para que esto se haga realidad. Mencionaste que están trabajando ya desde ahora y esto va a ser el 20 de octubre, en la noche de los museos. Así que evidentemente requiere de un trabajo previo y por supuesto de los fotógrafos también, ¿no? Totalmente, totalmente y aparte está bueno esto de 19 miradas distintas del mundo que nos rodea. ¿Por qué 19 y no 20, por ejemplo? ¿O 18? ¿Por qué impara? La parte es un número cabalístico. Ah, yo pensé en los 19 departamentos de la provincia, por ejemplo. Ya que estamos en el nivel maestro. Guarda, no es mala para el maestro. Se me ocurrió, qué sé yo. Bueno, chicos, ¿por qué hay que ir a ver los 20 de octubre a ver la muestra, no? A mí me parece que dentro del marco de la noche de los museos y de lo que hay para ver, va a ser una propuesta diferenciadora. Por esto que hablábamos de la unicidad, de las miradas, del espacio también y del laburo que se está preparando en la curadoría. Creo que vale la pena pegarse una vueltita el baile. Y Alejandro, ¿vos por qué le decís a la gente que hay que ir a ver la muestra? Bueno, yo trato de ir a ver muestras de foto a donde vaya. Cuando voy a Buenos Aires por un curso o algo, me escapo a ver alguna muestrita siempre. Me parece súper interesante esta propuesta y que haya una pluralidad de muestras en un solo espacio de miradas distintas y de fotógrafos muy conocidos. Bueno, David es un caso y hay otros muy conocidos. Bueno, Alejandro también, vos también. Arrancando, pero tenemos la suerte de ir acompañados con fotógrafos más posicionados. Y creo que va a estar bueno ver esto. Aquellos que están iniciando, otros que están más avanzados en un mismo espacio, en una misma posibilidad. Y de tener físicamente un catálogo con artistas de la fotografía, me parece que es una invitación que no se puede dejar en este circuito de la noche de los museos pasar por ahí. Y algo tan palpable como la foto, ¿no? Hoy en tiempos de la era digital, del teléfono celular, donde todo es... Sí, volver un poco a ver algo entre eso. Sí, sí, es una sensación que hay que disfrutar de nuevo, aprender a disfrutar de nuevo. Aunque uno no pueda creerlo, pero es así, es lo que nos toca. Bueno, gente, muchas gracias. Por supuesto que vamos a seguir hablando de esto. Sí, sí, sí. Hoy les agradecemos a David y a Alejandro que es muy bien temprano. Por supuesto que seguiremos hablando con algunas novedades más de lo que va a ser esa noche. Bien. No quiero dejar de irme sin antes saludar a ese aquel perelló en el Día del Maestro, muy particularmente. Le mandamos un beso muy grande, claro que sí. Bueno, y a todos los maestros. A todos. Todos tenemos maestros en cada una de nuestras cosas. Gracias, chicos. Suerte el 20. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno.